Miedo, terror, horror, tantas palabras, mi, mi propio cuerpo está temblando, mis manos están moviéndose sin mi permiso, me quito mi gorro de oso polar, el punto, de quiebre. Su brazo esquelético del lado derecho. Volvía nuevamente a regenerarse, este es Amarrillo. El solo sonríe para que sus ojos se volvieran completamente negros mientras que sus iris de sus ojos se volvían verdes brillantes el solo me miraba fijamente. Exhalaba, un humo negro salía de su boca. No tienes frío, Finn. Ven, aquí está caliente. Vamos. El joven solo se aleja mientras todos los chicos miraban las reacciones de su delegado. Tú, tú no puedes estar aquí. Es imposible. El héroe número uno estaba sin habla, el nomu había vuelto y esta vez parecía peor, él tenía esa sensación, como si la conociera. ¿Qué pasa Mertens? Viejo vamos responde, Kurohiri, ¿qué le pasa al nomu? ¿Qué diablos le dieron? Él, nos dio un pequeño regalo. Algo especial de un viejo amigo. ¿Qué es lo que es maldito villano? Explícate Kurohiri. La sombra solo se quedó callada. Carajo Kurohiri, en serio dime de una maldita vez, ¿qué es lo que dieron? No tengo la autoridad para decirlo. ¿Qué? ¿Qué? Mientras eso pasaba Finn solo quedó perplejo, él había caído al efecto del lich. Su cuerpo estaba temblando, solo hizo que se pusiera de rodillas. ¿Cómo? Estoy demasiado lejos de ti para caer. Vamos Finn. El frío se hace cada vez fuerte Ben. El chico solo se levantaba para ir hacia él. Si eso, ven te daré calor, sé inteligente Finn. Finn empezó a caminar lento, sus ojos se volvían negros con pupilas verdes. ¿Mertens? Viejo. ¿Qué diablos ha de ser idiota? Esto no es bueno chicos. Veo que algo va a pasar. Shigaraki solo observe. TSK. Finn eso es lo que voy a hacer, sabes perfectamente quién soy, un discípulo de Gol. Soy el cometa verde, tú eres el cometa azul. Eh, es imposible que tú existas, aquí o no existe, la tela de la magia no ha sido rota. Oh, pero dime joven, ¿por qué puede sentir la magia? El rubio solo se quedó callado. La tela de la magia ya ha sido rota hace, pero hace mucho tiempo. Ese, rubio. Puedo sentir, realmente puedo, él tiene esa misma energía, una de hace mucho tiempo. ¿A qué quieres llegar? Este mundo, no es el que conoces cometa. Vida y muerte, ya lo he estado, varias reencarnaciones Lich. Tú no puedes derrotarme. Ya han pasado varios milenios cometa, a diferencia tuya y de ese cometa, he estado aquí antes de que él cayera. ¿Quién? Orgalog. El ente solo ríe, para gritar que no. ¿Entonces quién? Los cometas azul y verde de esta dimensión. La dimensión de Aya. Ellos cayeron aquí el último milenio, yo he estado aquí antes, creía que ya había caído, pero gracias a la era de los dinosaurios y solo mover unos pequeños hilos. Más maestro Evergreen. Oh maestra Evergreen, y su pupilo Gunther. Otro ser de caos el Orgalog aún no he encontrado la reencarnación de la cometa azul, pero solo falta tiempo para hacerlo. Vamos a hacerlo cometad full. N no claro que no te lo diré. Solo sigue mi voz cometad full. Tranquilo y paz, puedes decírmelo. Yo, yo jamás. El poder del control mental del lich estaba afectando al joven, poco a poco sus ojos se volvían negro. De ella, carajo, solo debo. El joven solo intenta unir sus manos para intentar usar un hechizo de anulación. Pero era inútil. El no haber experimentado algún tipo de control mental por mucho, pero mucho tiempo, su resistencia a esta ha disminuido. El suelo es frío, te, tengo frío. Mucho frío. En la realidad Finn estaba a metros del Nomu, Olmigte estaba parado donde mismo, enojado ya que no podía moverse, si lo hacía él volvería a su modo de civil. Carajo, por favor one for all, déjame, Mertens está en peligro, carajo está en peligro. A la mierda, si no es él, seré yo. Deja a mi mejor amigo en paz bastardo. Todos miraron eso, vieron un pequeño círculo de aire en el lugar, mi dorilla había salido disparado con el 100% de loza. El Nomu Lich solo observa eso mientras, iba a controlarlo. Mis piernas duelen como el infierno. No pensé que se romperían como la vez anterior, pero no importa. Te la guarda cota smash. El brazo solo empezó a brillar tanto que el Nomu solo sonríe. Ese poder especial, sí que es único. A punto de golpear mi dorilla un portal aparecía, era Kurohiri y Shigaraki. Su mano había aparecido para intentar tocarlo. No interrumpas mocoso. Mierda, no, carajo no. Mi dorilla shonen. Lo, lo siento. El peliverde se dio por vencido. Mientras que Finn ya estaba al lado del Nomu, este solo alzó su mano mientras abría su boca para sacar el humo negro. Adiós Cometa Azul. Con esto ya sé quién es. La Cometa Azul. ¿Entonces dices que nuestro mocoso está aquí? Claro, su firma de la noche o esfera de su sección está aquí. Cuando lo encuentre juro que lo mandaré junto con su abuelo. Al maldito infierno número 4. ¿No recuerdas la última vez que lo hiciste? ¿Qué? Causaste que una de las bombas criogénicas de la tierra explotara en el cráter. No espera, creo que debemos hacerlo rápido. No podemos permanecer aquí. Esta no es nuestra dimensión correcta. No quisiera que nos acusaran de un crimen cósmico. Habían aparecido dos chicas misteriosas de un portal extraño, el lich al ver esto solo se aleja rápidamente volviendo a donde estaba Kurohiri mientras que este solo teletransporta a Shigaraki a ellos. Este pregunto que hace, pero Kurohiri solo se queda callado mientras miraba a esas dos personas. Midoriya cae al suelo mientras que miraba a esas dos personas extrañas salir de un portal. Una de ellas de color rosa tenía un atuendo en la parte superior, lleva una blusa de manga larga hecha de un material resistente, pero se veía ligero, que le brinda protección contra el clima y los elementos. La blusa tenía colores rosas y rojas que combinaba. Tiene bolsillos estratégicamente colocados para que pueda guardar pequeños objetos y herramientas de utilidad. En la parte inferior, usa pantalones cómodos y duraderos, que combinaban sus colores rosados y rojo. Los pantalones pueden ser de un tono neutro, de color beige con un estampado camuflado para ayudarla a mezclarse con su entorno cuando lo necesite. Su calzado, unas botas resistentes que le proporcionan estabilidad. Sus botas son de cuero o materiales similares, con suelas antideslizantes para garantizar un buen agarre, refuerzos adicionales en las puntas y los talones. La otra chica que parecía flotar ella vestía, la parte superior, lleva una camisa de manga larga de tela liviana y transpirable, en colores claros como blanco, beige o tonos pastel para reflejar el calor del sol. La camisa tiene un cuello alto con solapa, para proteger la parte posterior del cuello y la nuca de las quemaduras solares. Además, cuenta con mangas desmontables que se pueden ajustar según las necesidades. Estas mangas se adhieren mediante botones o velcros. Para proteger su cabeza y rostro del sol, lleva un sombrero de ala ancha o un sombrero de safari. El sombrero está hecho de un material resistente pero ligero, como paja o tela de algodón, y cuenta con una cinta ajustable debajo de la barbilla para evitar que se vuele con el viento. El ala ancha proporciona sombra tanto al rostro como al cuello, protegiéndolos de los rayos solares directos. En la parte inferior, lleva pantalones ligeros y transpirables, preferiblemente de tela fresca como el lino o el algodón. Estos pantalones pueden ser de corte holgado para permitir la circulación de aire y mantenerla fresca durante las largas caminatas bajo el sol. Además, pueden contar con una protección adicional en las rodillas para evitar raspaduras o golpes en terrenos irregulares. Para proteger sus brazos y manos del sol, usa mangas solares. Estas mangas están hechas de tela elástica y transpirable, con una alta protección contra los rayos UV. Se ajustan cómodamente alrededor de los brazos y las muñecas, y se pueden deslizar o enrollar según sea necesario. Finalmente, en lugar de la capa regular, la chica lleva consigo una capa ligera y transpirable que ofrece protección adicional contra los rayos solares. Esta capa está hecha de un tejido especial con propiedades de protección UV y cuenta con una capucha generosa para proteger su cabeza y rostro del sol. Ellas solo miraron el escenario. Ellas solo se quedaron calladas pero fijas. Finn escupía mientras intentaba respirar nuevamente, él se miraba las manos, él acaba de perder. Él acaba de condenar este mundo. Acaba de descubrir quién era y en dónde estaba. En el suelo frustrado su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, asombro y angustia, mientras intentaba procesar lo ocurrido. Sus ojos se llenan de sorpresa, mostrando un destello de vulnerabilidad y desesperación. Una oleada de emociones abrumadoras se apodera de Finn. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente en el pecho, como si estuviera a punto de salirse de su lugar. La respiración se vuelve agitada, dificultándose mientras el peso de la verdad revelada se asienta en su mente. Se encontraba en un estado de shock, con los pensamientos corriendo descontroladamente. Las palabras pronunciadas, los hechos descubiertos, todo parece tan irreal. Se siente como si el suelo bajo ellos se desmoronara, dejándolos en un abismo de confusión y desesperación. Estaba experimentando una sensación de vergüenza y culpa, preguntándose cómo llegó a este punto y por qué no vio todo, al encontrarse en un estado de incredulidad, luchando por aceptar la realidad de lo sucedido. Se sentía abrumado por una mezcla de emociones intensas. Arrepentimiento, tristeza, ira y decepción consigo mismo. Su cuerpo estaba temblando ligeramente, como si estuvieran tratando de contener las lágrimas o la furia que amenaza con salir a la superficie. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de lo que se le reveló, confrontar ahora todo esto y tomar decisiones sobre cómo seguir adelante. La escena está impregnada de una sensación de agitación interna, tratando de encontrar una forma de lidiar con la verdad que ya no puede ser ignorada. Solo pudo gritar, gritar era lo único que podía hacer al sentirse así. Finn golpeaba el suelo repetidamente mientras que el gnome y los villanos solo se iban del lugar, pero este no dejaba de golpear el suelo. No podía reaccionar ante lo sucedido, ya que afuera de su cabeza habían llegado los refuerzos. Miraron lo sucedido y como dos chicas de apariencias extrañas estaban allí por lo que algunos héroes tomaron guardia para ir por ellas. Pero estas solo miraron al chico gritón para darse cuenta de quién era para ir rápidamente hacia él. Midoriya y Olmigt intentaron, pero como estaban no podían por sus estados, por lo cual uno de los héroes con vestimentas de vaqueros disparó hacia esas dos chicas, pero una de ellas solo presionó un botón de uno de sus guantes para crear una cúpula de color rosa. No me jodas, Finn. Espera, si eres nuestro Finn y no el de esta dimensión, ¿verdad? La chica de vestimentas del sol sentía una mezcla de nostalgia, felicidad y añoranza, reviviendo los momentos compartidos, las risas y las aventuras vividas juntos. Cada mirada, cada gesto y cada palabra evocan una cascada de recuerdos, de su vínculo especial y duradero, de toda una existencia. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué te pasa? La chica intentaba hablarle, pero este todavía seguía en ese estado. Marceline, creo que hay un problema. ¿Qué? Si te refieres a esos idiotas de allí no importan. No, no me refiero a ellos sino a esto. La chica rosada mostraba a la otra chica algo de su guante tecnológico. Estas señales son, de magia, radiación, y del lich. ¿Qué dices? Pero se supone que el lich no debería. No lo sé, pero sea como sea algo ocurrió cierto Finn. La chica rosada solo le tomaba el hombro a este para que al final Finn viera a su mejor amiga. Él solo, intentaba explicarle todo, como la había acabado, como no pudo evitar que escapara el lich y los malos, de todas sus derrotas esta la sentía como la peor de todas. La chica de cabello rosada solo levanta al rubio para decirle que ya era momento de dejar de actuar como un tarado y que empezara a planear lo que sigue, mientras le apuntaba como varios héroes corrían hacia ellos. Mira Finn, páralos y después nos explicarás dónde diablos está el idiota de mi hijo. Así que la chica solo quitaba el escudo mientras se quedaba atrás de Finn este tosía un poco para gritar que paren. Los héroes se quedaron quietos. Uno de ellos el vaquero solo seguía apuntando a las chicas mientras que Cementos se iba con Olmig, para cubrirlo para que pudiera descansar. Explícate Chico Mertens. ¿Quiénes son esas dos villanas? ¿A quién llamas villanas vaquero de poco cerebro, Marky? ¿Qué? Calma ustedes dos, disculpe héroe, pero yo las conozco. ¿Cómo no derlas cabeda polar? Salieron de un estúpido portal como esos villanos. Simertens, ellas aparecieron para dejarlos escapar. Todos empezaron a hablar, pero alguien calla a todos en el lugar. Silencio todos ustedes. De entre todos miraron a un ser pequeño, siendo cargado por otro con una vestimenta roja. ¿Y qué? ¿Debo hacerle caso a unos idiotas que hacen cosplay? Fin si que te tocó un mundo. Marky. Bueno ya, pero en serio DP esto es gracioso. Los héroes solo miraban como interactuaban con las chicas y Mertens, como si se conocieran de toda la vida. Vamos tarado baby, diles lo que quieren, no tenemos tiempo las dos. Además de que tienes que explicarnos una cosa. Sí, lo entiendo. El chico solo se acerca al director para hablarle y que todos los héroes lo escuchen. Aunque tendría que explicar una que otra cosa sin decir la verdad completa. Bueno Mertens, explique, ¿por qué esas dos personas no son unas vianas? Bueno, ellas, son amigas cercanas, las conozco desde que tengo memoria. Hemos vivido una que otra aventura, pero son buenas personas, aunque no lo parezcan, tienen buen corazón. Mitad demonio tarado. Solo soy una masa de chicle viviente por generaciones. ¿Qué? El director solo alza una ceja al escuchar eso. Entonces sus kicks son esos. Sí. Decía Mertens nervioso. Director, pero esa tecnología no parece una cosa de niños. Aparecía Aizawa siendo ayudado por su amigo Mick. La chica de Rosa Bonneville es una científica, son sus aparatos. Bebés. Bueno bebés. Y no están a la venta. Solo deja de alterarlos y no volver a hablar. Ja, toma la DP. También tú. Agua fiestas. En fin, ellas no sé por qué están aquí, pero sé que habrán tenido buenas intenciones. Claro, solo venimos por el mocoso de mi hijo. ¿Simon? Claro, ese imbécil decidió huir de su trabajo para venir acá. Mierda. Se dijo Finn ahora como les tendría que explicar que su hijo está en Escandinavia por su culpa. ¿Entonces qué? Así, ellas solo son buenas en lo que hacen a pesar de que dicen como si no les importara parecer unas locas villanas. Las dos solo sonríen mientras volvían a hablar entre ellas dos. Supongo que si lo que dices es cierto lo tomaré. Joven cuídese. El ratón solo se va mientras los policías venían y arrestaban a los malos. Por lo que Aizawa miraba todo y los lastimados que estaban sus estudiantes. Entonces que Aizawa. Dices que ellos son una decepción, todos sobrevivieron. Ellos, ganaron. Pero, de todas formas, perdieron otras cosas. Mertens acaba de descubrirlo. Si no, no hubiera reaccionado así, ellos pueden mejorar. Si que no dices nada, ¿eh? Estás orgulloso de ellos. Y él lo estaría. Cállate y déjame ir con los médicos. El rubio solo ríe para llevarlo. Mientras que Midori ya estaba en el suelo enfrente de Olmig. Este solo se miraba para ver como estaba fuera de combate. L lo siento Olmig. Casi te matan y a Mertens, si, si tan solo pudiera controlarlo. Lo que dices no es verdad Midoriya Shonen. Sin esos segundos, Mertens y yo hubiéramos muertos por el Nomu. Has demostrado una vez más lo capaz que eres con él. Olmig. Punto de verdad B, me alegra que ambos estén bien. Después de ellos Kirishima aparecía corriendo hacia Midoriya. Midoriya, ¿estás bien? Ambas personas se quedaron heladas por ello. Mierda, Olmig testa. ¿O no joven Kirishima? Olmig fue interrumpido por la aparición de una pared de cemento por el héroe Cementos. Lo siento joven, pero es necesario que vuelva y yo me encargo. Ese, si lo siento. Bueno, veo que siempre te excedes como siempre, tendremos que ocultarte para que vayas a la enfermería y cuando te vean ambas. ¿O no? Me alegra el no estar allí. Olmig te estaba nervioso mientras solo no quería pensar cómo actuaría Minerva y Recovery. Por Dios. No puedo creer que los dejáramos escapar después del alboroto de ellas dos. Pero, de todos modos, tuvimos la guardia baja, a pesar de mantenernos al margen con la escuela. Pero lo más importante de todo es que ningún estudiante ha muerto, gracias a sus decisiones de dejarlos usar sus Kirks, aunque de todos modos ellos no hubieran hecho sin su permiso. El único lugar donde pueden usar sus Kirks sin ningún problema legal son las academias como esta jajaja. El director reía un poco por lo último, algunos héroes solo miraban eso con sudor e intranquilidad por sus comentarios raros. Así que solo atacaron la Usginol Academia, pero sea como sea ellos no cumplieron sus objetivos. En otro lado en una cafetería o algo parecido un portal morado aparecía tres personas, de estas eran los villanos. Fue una completa humilladión. Perdimos. Todos los idiotas de las calles también fueron vendidos, por unos malditos mocosos sin entrenamiento alguno de este mundillo. Maldita generación es fuerte. El maldito símbolo de paz estaba sano. Estabas equivocado maestro. No. No lo estaban. Simplemente no estábamos lo suficientemente preparados. Subestimarlos puede que, en parte, fue bueno lo que le dimos al Nomu, Shigaraki, el llamarnos liga de villanos fue estúpido, pero será lo suficiente para que estemos a la mira, y dime puro giri. ¿Funcionó eso? Más que eso sí puedes verlo cambio, ahora mismo tiene tonos verdes pero su actitud antes de ser mandado a volar por el número uno eran erradicas, me atacó solo por defenderlo. Parecía tener algo de conciencia. Entiendo. Pareciera que todo salió como se esperaba. Su aspecto sí que es familiar. Nomu, ¿puedes hablar? El Nomu ahora con su piel algo oscura y su cerebro ahora verde con los ojos de pupilas verdes fosforescentes y cuencas de negro, se quedaba callado, pero solo no dejaba de mirar la pantalla a donde salía el sonido. Por los pensamientos del Lich se mantenía pensando en seguir así sin poder hablar, pero quería ver los movimientos de sus marionetas. Ya tenía claro sus objetivos y más, con saber más sobre el poder del cometa azul de esta dimensión. Por cierto, maestro, hubo alguien. ¿Alguien? Si alguien tan rápido como Olmigut en sus momentos, un chico, o si ese bastardo y su amigo no se hubieran metido en mi camino, podría haber matado a Olmigut, pero este estúpido Nomu no obedeció mis órdenes, estos mocosos, ellos, juro que los mataré. El chico salió disparado para tocar al Nomu para desintegrarlo, pero, este solo tomaba su mano para aplastarla con suma facilidad mientras hacía un grumido. Shigaraki gritó del dolo mientras maldecía al Nomu con su otro brazo lo intentó, pero este solo fue roto y de una pata del monstruo le destrozó sus piernas dejándolo en el suelo. Kurohiri intentó detenerlos, pero fue detenido por la voz. Detente. Kurohiri se quedó allí mientras se quedaba viendo. Mira Shigaraki, es entendible todo tu enojo, esto no fue en vano, considéralo un castigo, para que aprendas, pero no te preocupes esto no fue en vano, reúne una élite, tómate el tiempo para sanar y reunirlos, no puedes moverte libremente, pero necesitamos un símbolo un antisímbolo de paz, y eso eres Shigaraki Tomura demuestrales al mundo que eres alguien de temer a alguien más, que la guerra más que las entidades de este mundo. ¿Cómo están? Bueno esto es una pequeña pausa del fic para darle las gracias a las personas que se unieron al canal, muchas gracias por su apoyo al canal, quienes quieran realmente apoyarme para sacar más vídeos al canal de forma rápida, pueden donarme, como unirse al canal, dar gracias, para que resalte tu comentario y salga en el vídeo siguiente. Y con ello mi paypal. Bueno me despido que empieza el vídeo buena onda. Fueras de la USJ muchos policías estaban llevándose a los villanos de poca monta mientras una persona estaba contando a la clase. Die 16, die 17, die 8, die 9, además del chico de las piernas y del joven con una herida en su abdomen, todos ustedes están bien, me alegra, además de esas dos personas nuevas. Como sea chicos hoy y dieron un buen trabajo. La clase estaban aliviados y felices sobre las palabras del detective policiaco. Disculpe detective. Oh, señorita Yaoyodú que es lo que ocurre. Es sobre Mertens, ¿estará realmente bien? Claro, está en las mejores manos, tiene a la doctora Minerva y a recovery. Entiendo. Dejando de lado, todos los estudiantes pueden regresar a la academia, ya que no lo estaremos interrogando inmediatamente. ¿Qué hay de Aidawa sensei? Fracturas con minutas en ambos brados, fractura fadial, afortunadamente no parede que haya algún tipo de daño al cerebro que sea severo, pero su pared orbital se fracturó en pequeños pedados, sus ojos pueden sufrir algún tipo de consecuencia por ello. ¿Y 13? La heroína 3D ha sido tratada, sus ladradiones de su espalda hasta la parte superior de su brado eran graves, pero su vida ya no corre peligro, en conjunto a Olmigut ambos sobrevivirán, con esas dos doctoras no hay vida que peligre. ¿Y Deku? Él, estará bien, gracias a ellas dos, por el momento déjenlos descansar en la enfermería, por lo que regresen a la academia. Toda la clase se asintieron y se iban del lugar dejándolos. Oye Sansa, tengo algo que a dar en la enfermería, te dejo el resto. Sí, señor. Esos bastardos. Bakugo deja de estar parado ya es hora. Ya lo sé idiota. Solo que esos dos. Supongo que tendremos que mejorar todavía más nuestra seguridad, ¿no es así? Un Kirug de portal es raro de ver hoy en día, pero el ver uno artificial, y que otro sea de un villano. Solo complica las cosas. El director y dos héroes salieron, en ello aparecía Tsukauchi. Director, me gustaría investigar más a fondo cada esquina de la preparatoria. Claro. Algunas personas, se quejarán, pero son la policía, confío en ustedes. Gracias director, equipos, proveedan con la investigación. Academia de la UA, en la enfermería estaban varias personas, Olmig, Midoriya, Mertens, Minerva, Recovery y las otras dos chicas. En este caso, aunque el esposo de Minerva estaba en casa, ella agitaba con fuerza a la mientras le gritaba a Olmig. ¿Cómo pudiste tardar tanto para rescatar a mi bebé, Tosinori? Te dije un millón de veces que no hagas cosas peligrosas dercas de él, sabes lo imperativo que es al ver el peligro. Olmig solo estaba mareado mientras le pedía perdón a Minerva. Por el lado de Midoriya estaba nervioso al ver como la doctora trataba así de mal al héroe número uno, mientras que Finn solo miraba a la ventana. Las dos chicas estaban mirando como Minerva trataba así una persona. Bonibel solo se alejaba un poco de ella, al parecer le desagradaba su mera presencia. Ella no es como antes. Finn dijo eso mientras se volteaba. Lo siento, hice todo, pero al final de cuentas volví a cortar mi límite de tiempo en mi forma de héroe, doctora Minerva. Tal vez me quede una hora o menos. Tosinori. Bueno no es algo que pueda evitarse, esto sucede en este mundo. Eso no te exime de maltratar a mi bebé. Mamá, no sabía que conocías el secreto del maestro Tosinori. Claro que lo sabía, tu padre y yo lo supimos a de tiempo y más, cuando él casi muere a de años. El ataque de su abdomen, ¿cierto? Claro, como siempre Midocham tan informado como siempre. Pero dejando de eso de lado, ¿quién son esas dos, en especial esa rosada que no deja de mirarme tanto? Finn solo se quedó pensando. Pero la chica rosada solo se presenta. Soy la segunda reina de la nocheosfera y la reina del dulce reino. Todos levantaron una ceja. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Nocheosfera? Siento que he escuchado eso en algún lado. Es complicado decir todo eso, pero en sí. ¿Cómo que uno de Namu y Nino? Siento interrumpir. Vengo a hablar. Entraba el detective, él solo estaba serio. Primero me alegra ver la doctora Minerva y Recoverigel. Es un gusto volver a verlo Olmigut. Olmigut. ¿Es seguro? Claro, está bien él es Naomasatsukauchi y es mi mejor amigo en la fuerza policíaca. Vaya introducción, pero lamento llegar en el momento, pero necesito que todo vaya al grano, necesito saber de ellas dos y sobre los villanos y que nos enfrentamos. Espera. ¿Y los estudiantes están bien, Aizawa? Trece. Además de ellos dos los demás estudiantes solo tienen heridas leves nada grave. Aizawa está en el hospital. Él es el que sufrió más de todos. Así que fue gran parte que todos estén bien. Tered está estable. No te preocupes de él, ya está estable, pero si te dejo una cosa. ¿Qué es? Me debes una. Olmigut se reía del comentario. Por ello sabía que no se tendría que preocupar por las heridas. Bien, ahora quiero hablar sobre ellas dos. Las chicas solo miraban a Mertens, y se sentaron. Quiero que me comenten quiénes son y de dónde provienen. ¿Qué más da? Yo soy Marceline Abader Petrikov, reina del mundo de la nocheosfera de mi sector. Somos de una din... La chica fue interrumpida antes de que dijera eso. Somos de ese lugar, no podemos decir nada más, ya que implicaría el cometer un crimen cósmico. ¿Crimen cósmico? Un crimen que va más allá de todo lo conocido, seríamos enviadas a otro lugar para la eternidad, es allí donde irían los seres más peligrosos de la existencia misma. Entonces esto es algo de mitologías y cosas raras. Sí. ¿Podría saberlo Simon Petrikov? La chica vampiro al escuchar el nombre solo se movía de la emoción. ¿El arqueólogo? Diden que no está en Estados Unidos. Está en Escandinavia encontrando algo. ¿Cómo puede saber eso joven Mertens? Soy fan, escondido, pero sea lo que sea lo que fue a buscar es hasta ahora lo más impresionante. Entiendo, él podría ayudarnos con este tema, pero no está disponible. Ahora quiero saber de dónde se conoden, y por qué la Polidía no debería arrestarlas. Solo estoy buscando al estúpido de mi hijo que se fue sin avisar por más de tres semanas. Nuestro hijo es muy amigo del joven Finn. Nos conocimos hace años en una pequeña tienda de departamentos afueras de la ciudad. Hijo. Madre. Minerva solo sonreía, pero Finn sabía que esto era malo. Bueno supongo que mi niño les ayudó. Sí, por agradecimiento estaríamos dispuestas a ayudarle en el futuro. ¿Pero qué es eso de la nocheósfera? Siento que lo conozco de algún lado. Todo lo que salga no tiene que salir al público. Ya que es algo que nadie podría comprender. ¿Qué diablos? La vampira solo tomaba un lápiz de su bolsillo para empezar a dibujar un rostro que a la madre de Finn se le hizo conocido, porque su hijo lo tenía en la pared del cuarto. La chica vampiro al terminar y poner unas velas decía la frase. Maloso bovis comet cum spiritum. Todo empezó a temblar para dejar de hacerlo, en el cual Tsukauchi sacaba su arma por ver como la pared se mostraba parte del sector de la nocheósfera de Marceline. Esto es la nocheósfera, mi sector más bien. Aquí es donde comando. Este lugar es el inframundo conocido para los humanos y seres que han pecado en sus vidas, vagaran y pagarán por el resto de la eternidad. Entonces dices que es el infierno. Sí. Ya lo recuerdo. ¿En serio? Sí, esto me lo comentó una vez Bill. ¿Bill? Sí, hace 35 años, cuando estaba ferviente la guerra, Bill y yo estuvimos viajando por todo Estados Unidos y nos encontramos a Petricot y él nos comentó sobre lo desconocido que estaba en nuestro mundo, lugares que estaban aquí pero no eran visibles. Una de esos supuestos mundos era el conocido la Puerta de Cristal y la Nocheósfera, un lugar donde habitaba un ser llamado Harper Abadere, respondía Minerva, algo que las chicas se sorprendieron de escuchar ese nombre y más la vampira, Finn quedó extrañado de que su madre sabía esa información de la nocheósfera, preguntándole sobre cómo lo sabía, algo que ella solo respondía que hace años una persona con traje estaba buscando a su esposa Harper, ya que desde que dio a luz a su hijo desapareció. Aunque no tenía una foto que colaborara dicha información lo que, si sabía era el nombre de ambas personas como Hudson Abadere y Harper, nunca pensó que algo normal de un padre abandonado tuviera una historia escondida de esa manera. Estados Unidos, sí que ese país está lleno de problemas por todos lados, pero, de todos modos, esa tal Harper es tu madre, del cual posteriormente tuvo otro hijo. La chica vampira, se quedó sorprendida al escuchar el nombre de Harper, era el nombre de su madre y no de su padre. Si su padre era aquí un humano entonces esta dimensión. Pero Bonibel respondió a eso. Sí, ella era su madre, la reina del mundo de la nocheósfera, ella hizo un contrato con dos humanos donde ambas personas nacieron para que pudieran ser el próximo próxima heredera de la nocheósfera. Todo esto ha existido desde mucho antes de la creación de la Tierra. Para mantener un equilibrio en la vida y muerte. Entiendo. ¿Puedes de dirme cómo es que planean buscar a su hijo señoritas? La chica rosada mostraba su guante y aparato tecnológico. Con estas dos cosas, con mi guante puedo protegernos y con esto puedo buscar su firma demoníaca y mágica. Pero al entrar la firma fue a un viejo conocido Mertens. No sabíamos nada así que decidimos protegerlo de ustedes. Vierto. Es normal proteger a tus seres queridos, a pesar de cómo lo vean el otro lado. Una disculpa por cómo actuaron los héroes. Solo habían su trabajo. Las chicas y Tsukauchi miraron al chico en cuestión para que él solo respondía. Fue a escondidas a Escandinavia, nada grave. Quería conocer a Petrikov y su esposa nada más. La vampira se alarmó y se enojó mientras tomaba de los hombros a Finn. De todas las formas posibles haces que rompa una estúpida regla del mundo. Si hace lo que hace puede cometer un crimen cósmico. No podemos interrumpir las convergencias de la Tierra. Mertens solo se quedó sorprendido, sabía que no puede hacer ese tipo de cosas, nadie se lo había advertido. De hecho, ni prismo. Si no cometes un crimen cósmico por hacer una estupidez tan grande yo misma te mandaré allí. Espera Marcy. La chica rosada detenía a su esposa mientras que el aparato mostraba una firma mágica especial. ¿Qué? Esos dos de allí. Tienen una firma. Una firma mágica. La masa elemental de chicle con su máquina apuntaba al rubio esquelético y al cabello de brócoli. ¿Magia? ¿Qué no es eso de libros infantiles? La chica solo respondía mientras se acercaba a Midori y ella. ¿Existe la magia? Se le conoce como una cuerda, una cuerda en donde se estira o vuelve a la normalidad cuando se accede a esta, entre más se usa la magia la cuerda más se estira hasta que se rompe, al hacerlo lo que protege el planeta de estos seres mágicos vendrán. De hecho, hace años que la tela mágica empezó a romperse. Ella mostraba como su aparato mostraba signos de magia en él y como aumentaba poco a poco, pero por el otro lado el otro bajaba poco a poco. Sea como sea ambos tienen la misma magia dentro, uno obtiene más poder mientras que lo pierde el otro. ¿Wu One for All, es algo de magia? No Midoriya Shonen, el One for All es un Kirk de traspasarlo al siguiente, mientras que se unió al Kirk de su hermano. All for One le dio un Kirk de acumulación de fuerza, ambos Kirk se unificaron en uno, de lo que sé nunca algo como magia podría ser parte de éste. Puede que ese sujeto haya nacido con magia, aunque los humanos nunca pueden nacer con ello ya que la magia es la cosa más complicada. Me gustaría saber cómo es que existen estos Kirks. Los Kirks, se remonta a de, pero a de mucho tiempo. Entre 200 a 250 años en el pasado. Un experimento en China salió de control, dando a nadar un pequeño niño con el primer Kirk. ¿Cuál era? Era un Kirk de humo, se tiene la teoría que ese Kirk tenía la capacidad de darle el gen mutante a otros. Por ello después de 18 años, empedaron a salir más personas con el gen del Kirk, así dando la nueva normalidad. Y empedando la era oscura que duró 20 años a causa del primer Viano All for All One, capaz de matar y robar Kirks. Pero ha de años que All Migd logró matarlo. Junto al héroe número uno de Estados Unidos, Bill. Desde ese momento nada como él ha vuelto a pasar. Genial, cosas que ya escapan de todo. Algo que tengamos que preocuparnos ahora. Bueno hay muchas cosas, no podemos decirles para no romper las reglas cósmicas. De ahora en delante tienen que superar dichos problemas. Estaremos preparados, nosotros y la siguiente generación. Por cierto, porque el aparato capta otra energía. Midoriya decía eso mientras el aparato captaba la energía del cometa azul. Bonibel solo miraba eso, para simplemente decir que era magia residual del área. Es hora de irnos, no podemos quedarnos más tiempo. Entonces ¿cuánto tiempo les queda antes de que se cometa dicho crimen cósmico? Nuestro mocoso lleva de seguro meses, tal vez unos meses igual pero comparado a nuestro estatus, un año a lo mucho. Por fin había pasado unas horas, era de noche, las dos chicas estaban con Finn, ahora podrían hablar con él sin ocultar nada. ¿Entonces dices que mandaste a Simon a evitar que usara la corona? Si, pero en este caso es diferente, esta dimensión es la contraparte de oro. Entiendo, entonces sería aquí. Betty, ella se convertirá en la reina helada. ¿Y Simon en un futuro en el nuevo hombre mágico? Si es que aquí existe. Todo este mundo se volverá dicho la tierra de A.A. en un tiempo, y como vi en los archivos de esta dimensión, existió la guerra de los champiñones, pero fue evitada por el musculoso y Billy, sea el causante de todo en las sombras, o no el lich y su contraparte de la dimensión de la granja es peligroso. Entonces ¿por qué no han venido por él, los guardias de cristal, hace milenios que volvieron a la vida? Puede que sea por como apareció en nuestro mundo. Se sabe que el lich encarnó en un ser humano en dicho tiempo por la bomba mutagénica, en donde tenía la esencia del cometa catalifador verde. Si en esta dimensión existió dicha bomba, puede que él quiera buscar dónde está para así ocasionar su aparición. Pero todavía no explica por qué los guardias no hacen nada. Puede ser porque creen que solo hay uno. El lich apenas utilizó sus poderes contra a mí en esa cosa llamada Nomu. Al parecer lo poseyó, esa cosa de portales dijo que alguien les dio algo extra para que el Nomu pudiera cambiar de esa forma. Si el mismo lich les dio esa cosa para tener un cuerpo. Bueno. Ahora tenemos que buscar más cosas que puedan ocasionar el fin del mundo. Esta fuera Gunther, los elementales en especial la de hielo, la corona, el Enquiridión, el cometa morado, los arcoíris y perros, las guerras y bombas, los seres mágicos malignos, su estúpida sofiedad de magos, la empresa rival del creador de Vimo, en conjunto a la Doctora Gross, pero debo suponer que aquí es hombre. De hecho, DP, por ello creí que este mundo era el nuestro. Pero, algunos que conozco son de su sexo original, como la Doctora Gross y el creador de Vimo, ambos son idénticos a su contraparte. Hasta ahora la Doctora Gross por parte de mi madre dice que es alguien buena, además de que el proyecto de buscadores de los fundadores aquí existe, pero en menor medida. Hasta ahora Susana Okara, aquí es Kiran, solo existe un grupo de superhumanos modificados por la Doctora Gross, que pertenecen en la isla de científicos La Isla Land, de allí ya no pude saber nada más ya que quiere Gross dejar en secreto la cantidad de personas. Ahora dime Finn, ¿por qué escoger nuevamente la maldición de Pasto? Quiero hacer las cosas bien con Fern esta vez. ¿Te quieres clonar o qué? No, solo siento que será una buena forma de darle un buen uso a esto. Él está vivo solo es una cosa sin conciencia. Está vivo, no le gusta hablar, solo quiere controlarme, pero gracias a la contraparte de la vida, es imposible que me controle, solo si yo muero, obviamente, pero eso no sucederá al final y cabo, también puedo dejarlo, pero no lo he hecho porque no habrá oportunidad. Interesante. Espera. El chico miró su celular para ver que era Simon. Tío Finn, logra encontrarlos, pero hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Qué hizo el idiota? Espera, ¿están mamás contigo? Sí. Demonios. Ambas me mataran, en especial mamá Marcelin. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que... No pude. ¿No pudiste qué? Salvarlos. La abuela Betty, ella... acaba de usar la corona. Lo intenté tío. No pude. Intente de todas las maneras posibles evitarlo, fue imposible. El chico mantenía su celular mientras miraba como una mujer con cabello azul volaba mientras sacaba hielo de sus manos. Mientras que una persona estaba gritándole asustado. Ya que la ciudad donde estaban estaba cubierta por la nieve. No pude. Es como tenía que pasar sí o sí. Lo siento. Te fallé. Le falla el abuelo. Les falla a todos. Les falla a todos. Gracias por ver el video